Buenas noches Buenas noches Toma asiento ¿Puedo putearte por llegar tarde o no? ¿Por qué ya es tarde? Antes que nada, ¿puedes saludar como saludas tú en tus episodios? Hola personas de YouTube Me he pegado diciendo esa huevada, Lucina Tú no repites cosas graciosas Yo tengo un culo de frases que repito, me acuerdo Y me he pegado diciendo Hola personas de YouTube O sea, como tú lo dices ¿Te parezco muy enfermo o qué? No, no Y me he pegado diciendo, como lo dices con tu sobrina Hola personas de YouTube Y ese episodio es monstruo y tiene unos grandes dotes Artísticos, de actuación Sobre todo cuando dice ¿Cómo es esta noche yo la pongo? Yo pongo las chelas Si no has visto ese episodio se llama Friendzone Y sales con tu sobrina ¿Cuántos años tienes? Ella A yo, 17 ¿Tenemos permiso tus padres para salir en internet? Sí ¿Tienes un videoblog que se llama Miss Kruger? Miss Kruger, sí ¿Que ha estado, no ha estado, ha estado y no ha estado y ahora está de nuevo? Sí ¿O solo no estuvo una vez? Estuvo, no estuvo una vez ¿No estuvo una vez? Sí ¿Por qué? Porque, como era promoción, quise dedicarle 100% a... ¿Como era promoción? Promoción del cole Recién salí del cole el año pasado Ah, ya, perdón Y quería dedicarle todo al colegio O sea, no en estudios ¿Qué quiere decir la frase como era promoción? Como acaba de salir del cole, que no entiendo Claro Ya No, es que el año pasado, recién he salido del cole el año pasado Bacán Pero me interesó tu frase como era promoción Como era promoción ¿Qué significa? Si la traduces para lenguaje O sea, como... Era mi último año de colegio Ya, como era promoción Este... Nada, quise estar 100% con mis amigos ¿Y pero por qué quitar el canal, no? O sea, podrías haber dejado el canal y estar con tus amigos o no ¿Lo escondiste algo así o no? No No Ah, simplemente lo abandonaste Sí Un tiempito ¿Cómo comenzó? ¿En qué año? Dos mil... En verdad, todo empezó en el dos mil diez Pero... O sea, hace seis años Sí Cuando tenías once Sí ¿Y qué pasaba? Porque es poco usual Al menos en nuestro país Y en nuestra ciudad Que una chica No solo que de chicas videobloggers Sino que desde tan joven, ¿no? Se cayó Y está hecho para que se caiga ¿Qué veías en esa época? ¿Y cuál fue tu primer impulso de maña? No sé, prendo mi lab Mi webcam ¿Qué tenías? ¿Cómo fue? Lo que pasa es que Desde yo desde chiquita He sido bien curiosa con las cámaras ¿Monstruos? Y me acuerdo que yo tenía Agarraba la cámara y mamá ¿Qué cámara era? No me acuerdo Era una digital Ya Chiquita Y ponía mis Barbies Y comencé a tomar fotos Fotos, fotos, fotos Hacía stop motion de mis Barbies Como stop motion, claro De mis Barbies Y era la novela de Barbie Y... ¿Y tú las cerrabas o qué? No, simplemente tomaba fotos y las pasaba, las pasaba Yo solita las veía Porque no sabía de editores ni nada Entonces un día dije Bueno, ¿por qué no hacer un video de mí hablando frente a la cámara? Y para esto ya había visto Ese es otro level que hacer una novela de Barbies, ¿no? Que de un momento a otro Ya, ¿por qué no en vez de Barbies yo hablando en la cámara? Es que hubo un tiempo en el que habían estos chicos que eran muy muy palaboy Claro Y que tuvo su versión peruana Y yo me obsesioné con ellos ¿Cómo era la versión peruana, Monse? Muy muy palaboy era May, may, patumay ¿Lo viste a la novela o no? No Había una versión peruana que era May, may, patumay Monse Te mencionaste con ellos Sí, y los veía todo el tiempo y yo quería hacer videos como ellos Que parodias así Pero ahí fui descubriendo que más gente subía videos a YouTube haciendo como que lip syncs de canciones Claro Pero con cortes, colores, efectos Entonces yo dije, yo también quiero aprender a hacer eso Que como un videoclip así Ajá, como un videoclip pero hecho en casa Y me pareció bravazo y dije, ya, lo tengo que hacer Y para esto yo no sabía nada de editor y nada Y mi papá se compró una laptop en esa época Y al inicio no nos dejaba usarla Pero un día yo le dije, papá, me presta tu laptop y me dijo, ya, está bien, úsala Y descubrí Forbooth Y este ¿Qué es Forbooth? Forbooth es, es una... Es un esto para grabar, te puedes tomar fotos y... ¿Existe todavía? Claro ¿Se gusta todavía? Es un webcam para... Ya Entonces lo descubrí y ya venía con efectos dentro del programa Monstruo Entonces dije, ya, yo quiero hacer y comencé a grabarme y así Y luego descubrí el editor iMovie Claro Que hasta ahora lo uso Es bien básico ¿Editas en eso? Sí, es súper básico pero hasta ahora lo uso Y... no sé, me comencé a grabar en el... en el... en la cámara web Ajá Y lo subía a iMovie, los editaba y aprendí a editar sola, así tanteando Y al final terminé subiéndoles a Youtube, creándome una cuenta Pero tienes una mínima noción audiovisual, porque el que no sabe editar y no sabe... O sea, no hace nada, o sea, se mete iMovie y sale con algo que no es ni mierda Claro Tú armabas pequeñas historias o algo Sí, claro, simplemente ponía las canciones y yo hacía como que estuviera cantando las canciones Claro Y ahí ponía canciones de fondo Ah, esto antes de los monólogos y lo que hacía Claro, ponía canciones de fondo y salía yo grabando, hablando Y en verdad no sé cómo llegaron las... la... el... no sé, la habilidad audiovisual a mí Porque yo no sabía nada O sea, todo eso lo descubrí por mi cuenta ya... tanteando o investigando Lo primero que llama la atención cuando uno ve tus episodios que son muy divertidos y ingeniosos Es que eres muy suelta, como ahorita, pues, ¿no? Eres bastante suelta ante cámara Y no parece que estuvieses siguiendo una pauta, un guión, sino simplemente hablando Que es algo que no todos los videobloggers hacen Tú prendes y comienzas a disertar sobre un tema Sí, es que en verdad nunca he sido de escribir guiones Aunque un montón de gente me recomienda, haz guiones, va a salir mucho más ordenado No, no haz guiones Más de la mierda esa gente La naturalidad no se debe perder Y yo simplemente prendía la cámara y comencé a hablar Y... hay algo que... y también un montón de gente me dice como que... Bueno, si te complicas la vida, que no sé qué Yo, a la hora de hacer como sketch de... Ajá Hombre y mujer Claro No grabo como que las partes del hombre y luego las partes de la mujer Y luego las junto así entre... Haces ping pong Hago ping pong y me voy caracterizando, me caracterizo Y eso es mucho más dinámico y divertido Y queda mucho más, este... real, pues, ¿no? Porque vas a... o sea, es como si fuese una conversación Claro, y converso conmigo misma y luego cambio O sea, ahí es en cuestión de segundos Y hay gente que lo ha notado En mis videos y me dice Se nota que como que cambias al momento Y eso me parece chévere y yo como que... O sea... ¿Cuál fue tu primer episodio? Están peleando unas palomas... ¿Cuál fue el primer episodio? No me acuerdo... Ah... ¿O cuál fue el segundo? Mi primer video, videoblog... Creo que era sobre la infancia Buen día Que todavía está en... Todavía está en mi canal ¿Hay videos que ya no están? Sí, hay varios Hay uno que ya no está Que a mí me encanta Que fue por el que te conocí O sea... Virtualmente Y cuando... Cuando nos conocimos En la vida real te dio un abrazo Te dije, puta, te mira, viste ese episodio Que... ¿Hablas de eso o no hablas de eso? Sí, sí No sé si mencionaron... Láctala... Láctala Bruno Acme Láctala Bruno Acme Láctala que es chúpame la teta Qué boba... O sea... ¿Qué? ¿No? ¿No puedo decir esa boba? Ella es la censora Ahí me dicen... Láctala es... Jódete, ¿no? Ya... Es que... En esa época... Mis arranques de cólera eran... Y estabas a Zadaza en ese video ¡A Zadaza! Que lo que pasa es que era... Iba a ver una reunión youtuber Y le preguntaron a él si iba a ir y cosas así Y él dijo que no, que en Perú no habían reuniones youtubers Ya... Y al comienzo yo dije... ¿Qué? Todos los años hacemos... O sea... Hay chicos... Vamos a llegar a eso, que me interesa un montón Reuniones youtubers Hay chicos que se matan haciendo... Organizando las reuniones Ajá... Y él dijo que no hay Y eso me dio cólera y dije... Claro, como... Desminuyendo, desminuyendo Claro... ¿Qué? Y en ese momento simplemente se me ocurrió Prender la cámara y sabes qué... Y dije todo lo que tuve que decir Me pareció un monstruo y cuando vi ahí dije... Puta, qué asada esta buena, qué paja Y dije... No sabía que eras tan... Tan menor... Parecías como un adulto así asado Y me encantaba que se llamara... Láctala Bruno Acme Y... Y... Y me quedé fascinado por eso Y ese video ya no está, ¿por qué? Es que... ¿Hubo un amiste o algo? Sí, es que lo que pasa es que de ahí todo se aclaró Y en verdad él a lo que se refería Era las reuniones que YouTube... O sea, la misma empresa YouTube... Claro... Hace en algunos países... Bueno... Acá somos do-it-yourself... Claro... Somos DIY... DIY... Somos hazlo tú mismo... Y ahí quedó todo... Y bien... Claro, y ahí nos amistamos y... Justo me acuerdo... Y fue un día en el que yo iba a grabar con él... Íbamos a hacer un video juntos... No, paja... Claro, para su canal... Y lo hicieron... Claro... Y está ahí... Claro... Y todo el mundo se quedó como... ¿Qué hace Miss Kruger? Después de haber hecho un video de Láctala Bruno Acme... Con Bruno Acme en uno de sus videos... Pero sorprendidos como... ¿Se vendió? Claro... O sea, decían como que... ¿Qué has hecho? ¿Qué no sé qué? ¿Qué pasó? Claro... Y eso causó un montón... Y ahí yo salí diciendo como que... En verdad... Disculpenme... O sea, tengo que pedir disculpas... Tengo que pedirle disculpas a Bruno... Ya... Por haber hecho un video así... O sea, fue un arranque de cólera... Claro... Y nada estaba dicho... O sea, fue un malentendido total... Y ya... Para los más... Curiosos y... Y sordios y enfermos... Ese video está en... En privado o en culto... Y se lo puedes mandar a alguien por Whatsapp... Para verlo, ¿no? Ese alguien siendo yo... ¿No? ¿Se puede? ¿O lo has borrado de la... De la estratosfera? Está en tu cuenta... Está en mi cuenta... En oculto, privado o algo así... No, está en privado... Por eso es que me demoré... Porque... Por alguna razón... Mi YouTube está bien lento... Y intenté subir un video hace poco... Me ha pasado lo mismo... Borre el caché... ¿Mañas? Ya... Borra... ¿Sabes lo que es el caché? Cuando pones... O sea, toda esta... Toda esta memoria interna... Que tiene tu navegador sobre... Ah, ya... Que ya no tienes que estar poniendo las claves... Sino que todo entra... Es como una memoria... Pequeña... Todas las webs a las que entras... Entonces cuando tú entras a... Que nunca entras... Que es por ejemplo... Youtube.com... Se abre más rápido... Porque ya está... ¿Me entiendes? Eso hace que la máquina comience a... Conjudearse... Y el otro día... Yo también... Le pregunté a una amiga que trabajó... El admin... El administrador de Youtube... Es tan lento o algo... No, es tu caché... Y borra el caché... Me toque... Bien paja... O sea... No era el Youtube... Sino el administrador... Yo quería subir un vídeo... Hacía clic en el... En el menú desplegable... Se quedaba... ¿Qué son las reuniones Youtubers? Que se hacen... Ahora... Hay... Puta... ¿Cómo decir eso sin que suene? Hay Youtubers muy conocidos... Como... No sé... Bruno... Mox... Este... Cholomena... Y hay una movida totalmente aparte... Que es la que creo... O sea... Todos somos una movida general... Pero la mayoría de personas... Que solo ven el fenómeno por arriba... Sienten que hay estos Youtubers... Sin embargo... Ustedes tienen una movida alucinante... Y pendejísima... Donde yo fui a una reunión en... Eh... Marzo del año pasado... El año... Sí... Fue en el... El Campo de Marte... En Campo de Marte... Claro... Y después hubo otra... La que llegué por absoluto error... Porque tampoco nadie me ha invitado... Ah... A Largo Marte... Son... 50, 100... No sé cuántas personas... Que tienen sus cuentas de Youtubes activas... Y hacen videos... Y tienen suscriptores... Y todos siguen entre sí... Mira... Somos un montón... En verdad... Somos... O sea... Hay cientos de Youtubers peruanos... Jóvenes... Y hay algo que es muy cierto... Que es que hay... O sea... Cuando tú le hablas a una persona... Y Youtubers peruanos... Sacan a los primeros... Los más conocidos... Eso pasa en cualquier fenómeno... Musical... O cinematográfico... Lo que sea... O sea... Siempre hay una gente que es como que representa... Porque es lo más conocido... Porque no todo el mundo está metido en la huevada... Claro... Pero... Esto es un poco como que... Lanza y dispara... Sí, voy a decirlo... Dale... A veces también los que están arriba... Tampoco ayudan a los que están abajo... A mí me encanta ayudar a todo el mundo... Yo trato que... Pues estoy hablando por mí... Yo trato que mi espacio... Puta... Estén los conocidos... Los no conocidos... Los medios... O sea... Trato de mover las movidas de todos... Y eso me parece... Súper importante... Porque mientras mejor... Le vaya a uno... Mejor le va al otro... Y se va reproduciendo... Claro... Pero qué pasa lo que dijiste... Hay gente de arriba que tú crees que no... Es que hay varios que... Es más... Los invitamos a las reuniones... Y no van... O... Cuando... Por ejemplo... Hay muchos... O también creen que somos convenidos... ¿En qué sentido? Para dejar a los suscriptores... Claro... Que nosotros queremos fama... Y queremos colgarnos de su fama... Ya... Y eso es... Eso no es cierto en verdad... O sea... Nosotros lo que queremos es... Hacer que la comunidad sea representada como... Una comunidad unida... Única... Y unida... Y que camina junto hacia un fin común... Que es salir adelante... Claro... Y por ejemplo... Al inicio... Este... Al inicio... Yo me acuerdo que... Yo pensaba de lo contrario de Bruno... Por ejemplo... Yo pensaba que Bruno era también... Era de los de arriba... Botado y... Pero... No... Lo conocí bien... Y en verdad... Es una persona bastante... O sea... Él sí tiene las ganas de ayudar a las personas... Y... O sea... Si fuera por él... Él sí... Él sí se considera parte de... De toda la comunidad... Pero... No sé... No he escuchado hablar mucho de los demás... O que estén interesados en cuando una red... O cosas así... A mí nunca me invitan... Por ejemplo... Y yo no me enteré... De todo el grupo de ustedes... Hasta que... El Juan... Creo que me pasó la voz en la reunión... O alguien me invitó a Campo de Marte... El año pasado... Y ahí dije... Puta... ¿Dónde estaba viviendo? ¿Dónde estaba? Es un parque de diversiones... Fue un culo de gente... ¿Puedes decirnos algunos nombres? No sé si los más representativos... O los que anden contigo... Para que la gente searche en YouTube... O sea... Oye... ¿Pero de quién están hablando? Son varios... Ya... Pepperbit... Pepperbit... Ya... Sí... Pepperbit... No sé... El Vago... Que ahí lo conozco desde que empecé en YouTube... Él es mi hermano... Y... Somos como que... Reconstruidos... ¿Su canal es? El Vago... Ponen El Vago como se escribe... Sí... Pero... Si pones El Vago en YouTube... Salen miles de cosas... Sí... El Vago Perú o algo... Bueno, ya... El Vago... El Vago... El Vago... Todo junto... De ahí también está... Los Kovacs... Son una movida bien paja... Los Kovacs... Tú pareces un episodio... Sí... Como... También estoy detrás... Como Andrea... Como Andrea... Perdón... Estás detrás de la producción... Sí... También estoy en maquillaje con Mariela... Con él... Si no he visto los Kovacs... Tienen que ver los Kovacs... Tienen que ver los Kovacs... C... O... B... Chica... Los Kovacs... En YouTube... Es una serie... Un fan... Oculto... Oculto... Yo no lo tengo tan oculto en los últimos meses... Es mi padre... De YouTube... Chucha... Tienes un padre... Tienes un hermano... Yo puedo ser tu primo... De repente... Puedo ser tu primo... Ya va acá... Son primos... Este... Puta... Se me dan nombres... Es que hay tantos... Diego B... Diego B... Eh... Puta... El que dicen que... Yo soy su papá... Este... Pedro... Pedro... FML... FML... El Chato... Raúl... Raúl... Chato Fainita... El Rofotito... Que es Omar... Claro... Hay un montón... Entonces... Son... Demasiados... Y si entran a un... Cualquiera de los canales... Cosas de Malú... Cosas de Malú... Sí también... Hay una... Andrea Cumbes también... Andrea Cumbes... Cumbes... Perdón... Ya... Si entran a cualquiera de los canales que hemos mencionado... Van a estar linkeados a miles de otros canales... Este... ¿Por qué te gusta hacer lo que haces? Porque me cambió la vida de cierta forma... ¿Cómo? Mira... Qué interesante es... Eh... Cuando empecé a subir videos... Conocí... Primero un grupo pequeño de chicos que hacían videos... Me acuerdo del video Sin Sentido... Que fue un... ¿El video Sin Sentido? Así se llamaba... Era una serie de videos... ¿Tú ya? A ver... No, no, no... De unos chicos... Ya... Eh... Que ya no están en YouTube... Bueno, hay algunos que sí... Eh... Peluca Cuacro... Bruno Durand... Paréntesis... Toda la gente que hemos hablado... También estuvo metida en la realización del tráiler falso o paródico de como en el cine... ¿Cierto? Ah... Hicieron un tráiler de parodia como en el cine... Ahí también había un montón de youtubers... Por si acaso... Quería contar eso... Este... Sigamos... Y ya pues... En... Ah, ya... Entonces... Bruno... Este... Yo conocí a... A Bruno lo conocí hace... No estamos hablando de Bruno Agnes, sino Bruno Durand... Ya, Bruno Durand... Peluca, la versión... Cuacro... Peluca... Ah, ya, tiene varias chapas... Cuacrito, ya... A él lo conocí... Fue uno de los primeros que conocí... Cuacrito... Cuacrito... Fue uno de los primeros que conocí... Y... Él estaba dentro de esto del video sin sentido... Ya... Y había video sin sentido uno... Video sin sentido dos... Y ya está en el video sin sentido tres... Ya no están los videos... Sí, están en el video sin sentido... Todo junto el video sin sentido... Todo junto... Ya, ya... Y... Eh... Ya pues... Entonces... Ahí fue cuando comencé a conocer gente... Y dije... Oye, hay... Eh... Hay una... Yo creo que hay una comunidad grande en YouTube... Y dijeron... Ya, te meto en el grupo de PerúTuber... PerúTubers... Si me acuerdo eso fue 2011... Cuando existía PerúTubers... Y no existía... Ya... Y yo como que ya así... Entré y comencé a conocer un montón de gente... Y como te digo... De ahí conozco a una de las... O sea... A varias personas que... Me encontré con un grupo de personas... Que piensan exactamente igual que yo... Que les gusta lo mismo que a mí... Claro, ese es bravazo... Entonces fue como que... Y todas esas personas... Han cambiado mi vida... Porque es como que... Yo en verdad... No me veo a mí... Sin... Toda la gente que conocí en YouTube... O sea... Que sería de mí... No sé... Sin las... Sin... En todos los videos en los que había salido... Todos mis amigos... Todos los... Los videos colaborativos... Los Kovacs... Este... También estuve mi mejor amigo un tiempo... Que es una serie... Claro... Oveja Verde... No existía... No sé qué pasó... Este... Pero sí... Y todas esas cosas... O sea... Son bastante... Ahora estoy en otra serie de Utopía... También es un... Ah puta... Tienes más proyectos que yo... Hay que parar... Y... Y ya pues... En verdad... Es... O sea... Pasé de no hacer absolutamente nada... Hacer algo... Que me gustara... Y también... Eh... Que la gente me conozca... Por lo que hago... ¿En tu colegio te decían algo? ¿Eres conocida? Sí... ¿Qué te decían? En el colegio... Los chicos de primera secundaria... Siempre era... Así estoy en tercero... Cuarto... Quinto... Los de primera secundaria... Siempre... Son los que me... Me hacían barra... ¿Te alucinaban? ¿Qué te decían? ¿Me hicieron? Me decían... Este año... Yo tenía que ir a dar examen a... A primera secundaria... Es que... Parten los salones... Primera secundaria... Parten la mitad de la lista... ¿El año pasado? Sí... Parten la mitad de la lista... Y ponen a la otra mitad de la lista... De quinto secundario... Para... Para... Integración... Claro... En bimestrales... Ya... Que era para que... Una rocaza ya... Era para que no... No copiáramos... Ya, ya, ya... Claro... Y... Cuando yo entraba al salón... Todos los chiquitos... ¡Me escrover! ¡Me escrover! Se ponían a gritar... Y eso a mí me emocionaba un montón... Que era como que... Me sentía una celebridad... Eres... ¿Cuál es su nombre? Porque... Creo entender que... Tu apellido no es Kruger... O tu primer apellido... ¿Tu primer apellido es Kruger? No... Ya, pues... ¿Por qué tienes tantas combinaciones? Eres Miss Kruger... Pero yo te tengo... En mi Whatsapp... Como... Puta, no sé cómo la tengo con tus dos nombres... ¿Cuál es su nombre completo? Camila Andrea Hernández Kruger... Ya, yo te tengo como... Camila... En mi Whatsapp... Pero eres Camila Andrea Hernández Kruger... Y ahí sale... Pero eres mi Kruger... Pero hay gente que nos conoce como Andrea... Y yo te... ¡Andrea! ¿Qué Andrea? Andrea... Ah, Camila... Sí... No, Andrea... No, Camila... Es como... Ah, ¿sí? Sí... ¿Y por qué el... Todo, todo... ¿Cómo te hacen llamar tú? ¿Cómo te dicen en tu jato? Camila... Camila... Yo desde chiquita he sido Camila... Camila Hernández siempre... Ya... Pero... Llego un momento en el que dije... ¿Por qué no puedo usar mi segundo nombre... Y mi segundo apellido? Ah, sí... ¿Por rebeldía qué? Y... No, bueno... Además también... Porque... Ah, y cuando creé Miss Kruger... Yo dije... Kruger es... Es poco común... Y si googleas... O lo pones en YouTube... Lo único que te va a salir... Es Freddy Kruger... Exacto... Exacto... Entonces si lo... Comino con Miss Kruger... Es el toque... Claro... Necesito como por original... Sale rápido... Sí... Entonces... Ahí fue cuando salió la onda de Miss Kruger... Pero hay gente que piensa que es solo mi... Mi nombre en YouTube... Y esas cosas... Pero es mi apellido... Tu segundo apellido... Mi segundo apellido... Última pregunta... ¿En qué episodio... Y cómo así... Es una pregunta cojudísima... Pero es... Todas... La habitación es así... En verdad... La frase... Hola personas de YouTube... ¿Estuvo desde el inicio... O en algún episodio se te ocurrió... ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas? Apenas le cambié el nombre a mi cuenta... ¿Qué era antes? X Brencam X... ¿Qué reconozco a Mixer? Me reconozco... ¿Qué reconozco a Mixer? Sí... La época también... Sí... Y este... ¿Bren? ¿Por qué? Porque empecé con una amiga... Que se llamaba Brenda... Ah, ya... Yo decía... Porque tiene un tercer nombre... Camila Andrea Brenda... Y este... Y así empezó... Y... Y nada... O sea... Un día dije ya... Bueno... ¿Con qué puedo empezar? Y dije ya... Hola personas de YouTube... Porque... Se me ocurrió... Y ahí vi que en mi video... Me salió natural... Y dije... ¿Qué pasa si lo sigo haciendo en mi otro video... En mi otro video... Y se volvió... Ya... El saludo... Monstruo... Como todos tienen un saludo... Fue como que... Ya... Yo también quiero tener un saludo... Acá me di saludo... Pero... Yo quiero... Yo quiero parodiarte... Quiero homenajearte... En algunas salidas a la calle... ¿Qué hago? Y comenzar el episodio diciendo... Hola... ¿Puedo decir? Hola personas de YouTube... Hola personas de YouTube... Busquen a Camila Andrea Hernández Kruger... En YouTube como Miss Kruger... Hay un... Tú una... También dices que te confunden... Cómo escriben tu apellido... Tu apellido es... K-R-U-G-E-R... Exacto... No es Kruger... No... Yo también lo buscaba como... Kruger... Kruger... Por ahí mi apellido Kruger... Claro... Ese es el de Freddy Kruger... Ah... Freddy Kruger es... Kruger en verdad... Pero tú eres Miss Kruger... K-R-U-G-E-R... ¿Tienes un Facebook como Miss Kruger? Sí... Como Miss Kruger... Miss Kruger también... Sí... Y Twitter... Creo que no estás... ¿Por qué? No... Porque soy anti-Twitter... No sé... No me gusta usarlo... ¿Por qué? ¿Por qué eras anti-Twitter? Nunca aprendí a usarlo y... Tampoco... Yo soy anti-Instagram por ejemplo... Ah no... Yo sí soy Instagram... No tengo nada... Nunca aprendí a usarlo y... Bueno... Este... Gracias por llegar a la hora... Y gracias por tener... Personas tan conocidas de mi entorno... Y de puta madre... Que sea el comienzo de muchos más episodios grabados... Chéveres... Gracias... ¡Chao! Cortamos... Jaja...